Sentí un inmenso dolor Hoy ha pasado tanto tiempo Y al fin te he olvidado para siempre Y vivo esperando el momento De sentir calor con tu nuevo voz Y me di que mi vida acabó Sin mirar tus ojos y sin tus palabras Sentí un abismo ante mi Me creí perdido porque tu no estabas Hoy ha pasado tanto tiempo Y al fin te he olvidado para siempre Y vivo esperando el momento De sentir calor con tu nuevo voz Una nueva ilusión Sentí un inmenso dolor Cuando me dejaste Cuando me olvidaste Sentí un amargo sabor Tanto que te amaba Y solo me dejaba Hoy ha pasado tanto tiempo Y al fin te he olvidado para siempre Y vivo esperando el momento De sentir calor con tu nuevo amor Sentí que mi vida acabó Sin mirar tus ojos y sin tus palabras Sentí un inmenso dolor Cuando me dejaste Cuando me olvidaste Sentí un amargo sabor Tanto que te amaba Y solo me dejaba Sentí que mi vida acabó Mirar tus ojos y sin tus palabras Sentí un abismo ante mi Me creí perdido